Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandesjuegos.com Visítala por favor, hoy jugaremos con Harley Quinn nuevos maquillajes Lo primero será darle play Ok, ya hemos iniciado Y aquí le daremos a la flecha Y aquí le volveremos a dar Esperaremos que el tiempo del reloj transcurra Al terminar aparecen tus tres amigas Alicia, Ariel y Moana Y le volveremos a dar a la flecha Esto será un cambio de look Y empezaremos por sus maquillajes Aquí Moana aparece diciendo algo Y le daremos al chulito para continuar Aquí aparecen dos productos Agarraremos este producto que sirve para quitarle su maquillaje anterior Como su labial y su corazoncito dibujado en la mejilla Ahora le aplicaremos esta crema Que sirve como una mascarilla Para que le suavice su piel Y le deje su cara hidratada Y mucho más bonita La aplicaremos con mucho cuidado Y que no quede en ningún lugar sin ella Ahora vendrá el maquillaje Lo primero será aplicar su sombra de ojos Que es bien bonita Y su labial Que es bien rojo para que llame la atención Ahora viene su rímel Que se lo agregaremos en las dos pestañas Y por último su rubor En las dos mejillas Ahora le haremos al chulito para proseguir Esperamos un rato Y ahora vendrá su vestuario Ok Aquí aparece Alicia diciendo unas cosas Y le haremos al chulito Aparecen cuatro distintos peinados Elegiremos el que más nos guste De todos Puede ser cualquiera Y si le vuelves a dar a uno Aparece su primer peinado A mí me gusta más el liso Continuaremos Están sus camisas Yo elegiré el crop top blanco Y ahora las faldas A mí me gusta más la blanca Continuaremos Aquí los vestidos Pero no utilizaremos ninguno Las chaquetas Agarraremos la de flores Y por último será Su bolso de corazón Y su chocor Ya hemos terminado con ella Nos ha quedado bastante linda Y le daremos al chulito para proseguir A lo siguiente Ahora será Su cuarto Será una decoración diferente A la que tiene Ya que es un poco terrorífica Aquí aparece Ariel Y le daremos al chulito Para continuar Y pasar a lo siguiente Lo primero Será el color de las paredes Podemos elegir El que más nos guste De nuestra preferencia A mí me gusta más esta Me parece que es más femenina Ahora vienen sus cuadros Existen muchos tipos de cuadros Pero acuérdense Es el que más nos guste Como a mí que me gusta más El de este lindo gatito Ahora viene su computadora Y su mueble También hay diversos tipos Pero acuérdense Es el que más nos guste Igual que a mí este Y por último Serán Los cojines Y los adornos De la mesa Existen varios Y me parece que todos Son muy femeninos Y este es el que más me gusta Listo Le daremos al chulito Y veremos Que tal nos ha quedado Adiós amigos Hasta el próximo video Recuerden visitar Juegos.net Chao